Florcita está reventando las flores, ve, ya está bien bonito. Este lo son popo le comieron las hojas, más que ya me están secando ya, porque no llueve, pero hoy en la tarde los voy a regar. Este hace poco me acaba de florear, pero está bien bonito. Aquí me perdieron las chinas, las semillas que yo tiré ahí. Imagínense, pues tengo que poner otra flor ahí. Aquí el alcapate se me está secando ya. Ah, pero aquí está una semillita, las voy a regar, para que me nazcan más. Porque esto para hacer una sopa queda bueno. Ojalá que me nazcan, hoy en la tarde las voy a regar, para que me nazcan. Aquí se me perdió la rosa que tenía. Ah, que hay más semillas, me hubiera fijado por aquí, se ha venido el alcapate. Las voy a regar aquí. Ya se me va a poner bien bonito este alcapate cuando nazca. Porque media vez nacen, nacen un montón de palitos aquí. Ay, Dios, esta florcita no me quiere pegar. Aquí tiene campanilla, le voy a arrancar esta campanilla porque... ¿Qué pasó vos, Lencha? Me asustaste. Andás viendo tus florcitas, Lencha. Sí, no, que plaga le ha llegado porque me están secando. Ah, no, bueno, le ha llegado plaga. Sí, porque esa hormiga tiene, ve, y las hormigas sacan las plantas. Ay, hijo de puya. Pero, ¿y por qué no me hubieras dicho? Yo le iba a echar venido a esta pobozada para que... Estas flores, perdón, para... Para que se tenga más bonita. ¿Vale que vos, Lencha? Ah, sí. Para que esté más bonita. Hasta campanilla tiene, ve. Sí, hombre. Le está llegando el monte aquí, por eso se está perdiendo las flores. Ah, sí, Lencha. Voy a comprar otras para que se mire bien bonita aquí la entrada. Sí, hombre, la entrada la tiene bien bonita. Usted, Lencha, pero me gusta, ve, que... Usted la entrada la tiene bien bonita. Nada de chur sucia tiene la entrada. No, hombre, esa está bien bonita. Sí, hombre, esa está bien bonita. También... ¿Por qué vos hablo de enamorado, Cajico? Ay, como solo deja, le traigo. ¿Qué quiere que le traiga? Por eso, flores moradas, tráeme hoy. Esas son blancas, hermano. Ay, moradas. Bueno, yo me voy porque tengo que trabajar, Lencha. Uy, qué boca. ¿Y qué te pasa, Lencha? Nada, es que esa piedra venía. Que estoy viendo tan extraña. No, pero siempre es lo mismo. No, no eres así, Lencha. Como vos decís que tenés que ir a hacer unos pendientes de trabajo que tenés. ¿Sabes qué? Mejor le platicamos más tarde, esto cuando venga. Vale, está bien. Ya se fue, ya. Ay, Dios mío, hermano. Yo, la Lencha la estoy viendo un poco, un poco, no sé, que está bien rara, bien distraída. Ya no es lo mismo conmigo. La estoy viendo bastante extraña, hermano. Pero eso hasta me descontrolé que le iba a ir a comer y hago al burro, hermano. Ay, Dios mío, pero ojalá la Lencha sí me apuesta en qué pensar, hermano. Ojalá que la Lencha no vaya a salir con su pata más larga que la otra. Porque saber qué va a pasar, hermano. Pero primero Dios que no se hagan así las cosas. No le voy a dar agüita a mi burrito porque ya está con sequía mi burrito. Ay, Dios mío. Voy a un gran hoyo aquí. Voy a tapiar para que no se haga feo aquí. Más que yo ya me cambie, ¿ya? No me tengo que empolvar. Qué bueno, mi amor, que te encontré. Yo pensaba que no ibas a venir. Bien, ¿por qué? ¿Y tu marido ya se fue? Ah, sí, nunca que se iba. Qué bueno que ya se fue porque imagínate que si yo lo hubiera venido a hallar aquí. ¿Qué? No, nunca que se iba. Yo le decía que se fuera, pero no quería ir. ¿Se fuera a trabajar? Sí. No, no lo detengas. ¿Vos decirle que haga mejor una su casita de Nailo allá? Sí, este... Yo le decía que iba a ser más tarde, pero nunca que se iba por eso. Yo pensaba que no ibas a venir, ¿no? No, hombre, usted arregle comida temprano para que él se vaya. Sí, este, yo me alisté, este, temprano también. Y si, le pararé la comida temprano para que él no le pierda mucho tiempo, porque me falta asarte ahí. A mí también. Ahora asamos un rostito. A mí también me falta. A mí también me falta. A mí me gusta que vos sabés de... Sí, este... Nada para vos. Sí, este, pero a él le cuesta salir a trabajar, nunca que se van. Ya que estamos aquí, aquí en la casa, no se puede vos, porque de repente puede venir y lo va a encontrar así. Ay, no, aquí no. Yo te invito a que le echemos una salida, que sea para el monte, vos. Ah, va, pues, va, pues. Porque en el monte no pasa mucha gente y aquí de repente viene un vendedor y nos va a encontrar ahí. Así es, sí, y como aquí se abunda la gente también chismosa. Hay vendedores que se asoman a ver así y entonces no quiero yo que vaya a pasar eso con vos. Se abunda la gente chismosa y le pueden contar a Cajiqui que, pues, estamos aquí juntos. No, no, hombre, si es que le pusiste comida suficiente no va a venir todavía, vos. Bien, le puse bastante. Ah, pues, no, no viene. Sí, pero le cuesta para salir. Mira, ponle una gran cuchumba así grande, mira, para que lleve agua. Sí, le puse, pero le puse también. Entonces, nos vamos. Pues, sí, aceptas que vayamos a pedirle una pasita. Sí, vamos, allá mismo donde vamos, siempre. Siempre, ¿verdad? Bueno. Y, Dios mío, mano, lo que me faltaba. Y, ay, fue la mala en macete y hasta el corvo dejé allá en el porquerón de la burra desgraciada. Ojalá que no me vayan a volver al corvo porque ese corvo vale pisto, mano. Porque hasta el corvo se ha olvidado por venir a este guapo, esta burrita. Ay, esa lincha, no. No, no. Pues, puse. Hoy, lencha, no. Aquí vas por la tienda, anda, mano. Como a esta le gusta salirse aquí, va a tres, dos. Pues, compradito, mano. ¡Ey, chavo! Ay, se fue para la tienda. Lo bueno que me llenó el cántaro de agua es que la lincha. Sabía que yo venía a traer agüita para la burrita desgraciada, mano. Pero con esta agüita me vuelvo en todo el mundo. La burrita va a estar con la gran sequía. Yo aquí todavía parado. Pero es que la lincha, mano. Es que ahí tiene que estar la lincha. Ay, pero si me voy a buscarla, ahorita voy a perder tiempo y la burrita, vamos a invertir. No, güey, no me vuelto. Ay, ay. Voy a dar agua a la burrita mejor. Ya regreso, Lencho. Si estás por ahí, pues no, no. No, no lo has recogido a tu marido, vos. No, no lo has recogido a nadie. Quieras que no vaya a venir luego. O pase alguien para que nos mire vos. No, más fácilmente también como... De... De estar chismoseando. Mira. ¿Aquí? Ay. Ay.